Perfecto, Intendente, usted, hablando de hecho de su campaña, hizo campaña con temas valóricos y decía, tenía en varias partes de Santiago, en Chile, creo en Dios y qué, y una serie de otras cosas. Le quiero preguntar, ¿cuánto afecta, cree usted, tanto los temas valóricos como la visión de la Iglesia, lo último que se ha estado discutiendo con respecto a la investigación de la Nunciatura, estos tres sacerdotes emblemáticos que usted los conoce bien? Mariano Puga, Felipe Berrío, José Aldunate, ¿cómo ve la situación ahí? Bueno, yo siempre he dicho, y lo dije en campaña, pero nunca era fácil expresarlo, a que los temas valóricos también incluyen el respeto a los derechos humanos, la justicia social, el respeto al medio ambiente. La gente siempre cree que lo valórico de la cintura va abajo, yo siempre digo, lo valórico tiene que ver con toda la sociedad. Ahora, a mí me parece súper lamentable esto que ha pasado con estos tres sacerdotes, a quienes yo no solamente conozco desde pequeño, quiero, admiro mucho y han sido súper importantes, no solamente en mi vida, sino que en la vida de muchos católicos y no creyentes en Chile, que son Pepe Aldunate, Mariano Puga y Felipe Berrío. ¿Por qué? Porque nuevamente es raro. Primero se dijo que era Monseñor Esati, después se dice que la justicia está haciendo una investigación, ¿a pito de qué? El nuncio, acaso, que me merece todo el respeto, no lo conozco mucho, si todos estos sacerdotes para hablar con ellos, mandó a pedir a través de quién, qué informe. Mira, esto no es la Gestapo, esto no es la CNI. Aquí, en una iglesia que es abierta al mundo, que es lo que ha predicado el Papa Francisco, uno esperaría que lo que hubiera es un diálogo fraterno. Ahora, uno puede tener diferencias con cualquier persona, pero eso no quita que la persona, uno, tenga la posibilidad de expresar lo que piensa, y segundo, que este tipo de actitud es lo que genera un manto de sospecha respecto de sacerdotes que, al menos a mí y a muchos chilenos y chilenas, son el tipo de iglesia que nos gusta. O sea, yo conocí a Pepe Aldunate en el Sebastián Acevedo, combatiendo contra la tortura en dictadura. Conocí a Mariano Puga viviendo con él en Cerro Navia. A Felipe Barrillo en trabajo voluntario. O sea, yo, esto es un cura, que en un momento en que la iglesia está cuestionada por muchas cosas, a muchos nos dan esperanza, y nos dan un mensaje del Evangelio que tiene que ir con un Cristo encarnado, sirviendo a los pobres. Entonces, cuando se empieza una investigación contra ello, muchos nos sentimos que nos están investigando a nosotros también, y eso le hace daño a la iglesia, que hoy día tiene que ser una iglesia mucho más de acogida que de censura. ¿Pero quién se equivoca aquí? Bueno, habrá que saber quién hizo la cosa. Todo apunta hoy día los dardos a la anunciatura. Yo creo que aquí el silencio del nuncio... ¿Y el rol del cardenal ahí, intendente? Porque el cardenal podría haber dicho, primero, a ver, primero juntémonos con ellos. O primero, ¿sabes qué? Es un tema que tenemos que tratar con más tiempo. Yo no seré vocero del cardenal, pero yo leí la noticia hoy día y él dice que se habría reunido con Mariano Puga, con Felipe Berrigo, y que él admiraba mucho a Pepe Aldunate. Un cura jesuita, 97 años, que está ciego y que tiene un corazón del porte de una catedral y una mente todavía bastante lúcida. Ahora, todos los dardos hoy día apuntan, al principio apuntaba a Nassati, pero hoy día apuntan a la anunciatura que no ha emitido declaración. Yo creo que el silencio en estos casos, yo creo que de alguna manera complica. Y sería bueno que el nuncio explicara qué hizo y qué no hizo y por qué. Y si va a hablar con los sacerdotes o no. Me parece que una persona que no es capaz de hablar cara a cara, mirándose a los ojos con aquellas personas a las cuales está investigando, no sé, porque quiero que tenga algo que esconder y yo espero que aquí no haya nada que esconder. Pero, lo último, ¿por qué le da rabia el tema? ¿Qué es lo más, si podría, digálo algo concreto o concreto? Mire, ¿sabe lo que me da rabia? A mí no me da rabia que alguien pueda discrepar. Dentro de la iglesia hay opiniones distintas. No me da rabia que alguien pueda, inclusive, estar en desacuerdo con los sacerdotes. Hasta puede haber sido imprudente. Eso puede, pero una investigación secreta parece un intento de censura. ¿Y sabe lo que pasa? Que yo no creo en la censura. Creo que la gente tiene que poder decir lo que piensa. Y creo que en la iglesia chilena y mundial, lo que más nos faltan son curas como estos. Que predican con la vida. Que no hablan de los pobres detrás de un palacio y en un auto de lujo, sino que hablan de los pobres viviendo entre ellos. Que no hablan de los derechos humanos solamente cuando se toca el derecho a la vida porque hay un aborto, sino que también cuando hay gente perseguida porque se le tortura, se le exilia. Entonces, esos curas le dieron mucha credibilidad a la iglesia chilena y latinoamericana. Y hoy día los queremos acorralar, investigar y censurar, por favor. Por favor, ellos son una reserva de la credibilidad de la iglesia y no una amenaza a la iglesia. La amenaza son otros. Hay un problema en la iglesia que muchos han señalado, creyentes, fieles, que es el tema comunicacional. Y una de las soluciones que han hecho los otros países, por ejemplo, es que muchos más laicos o civiles entren a la institución, ayuden en estos temas. ¿Usted cree que le falta eso también a la iglesia chilena? No digo que la organización que tengan sea la que tienen o cambiarla, sino simplemente que más personas que no son curas, de repente, pero que tienen ciertos conocimientos, puedan apoyar las gestiones. ¿Puede ser? Yo te voy a decir algo que absolutamente... O los jóvenes, por ejemplo. Alguien me va a decir que estoy absolutamente fuera de la doctrina. Puede ser, pero a mí me cuesta, como hijo del siglo XXI, una iglesia con puro hombre. A mí me cuesta. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo que los que hablen de la sexualidad del matrimonio sean las personas célibes, que me parece legítimo que sean célibes. Ahora, me encantaría que hubieran curas casados también. Me encantaría que hubieran matrimonio a cargo de la pastoral familiar. Me encantaría que hubieran mujeres curas. O sea, ese es el mundo yo. Soy casado con una compañera de curso, estudié en colegio mixto, creo que todos tenemos los mismos derechos y las mismas potencialidades. A mí me cuesta una iglesia absolutamente centrada en el poder del hombre, de los hombres, y no abierta a otras expresiones. Entonces, no digo que esto se va a hacer de la noche a la mañana, yo sé que los cambios de la iglesia adoran mucho, pero si tú me preguntas a mí, yo creo que vamos hacia allá. Yo creo que algún día vamos a tener curas casados, algún día vamos a tener monjas curas, y creo que va a ser una iglesia mucho más normal, menos como encumbrada en un lugar arriba, como así como que no tiene ningún pecado, porque la iglesia es pecadora, igual que todos nosotros, y mucho más una iglesia de todos los días, vinculada con la gente y hablando de tú a tú. Yo con un matrimonio, que tiene los mismos problemas de vida pareja que tiene uno, y los mismos problemas sexuales, feliz hablo, pero a veces escuchar a alguien que nunca ha tenido nada que ver con lo que uno ha vivido, cuesta, y creo que en eso la iglesia tiene que ganar en humanidad, y significa también abrirle espacio a laicos, a matrimonio, y sobre todo a las mujeres. La iglesia se priva de mucho al dejar fuera a las mujeres, inclusive del púlpito.